bienvenidos amigos del canal bueno era un poquito de clickbait pero no va desencaminado es decir paula cheverría va a sustituir a jorge javier en god talent no sé si recordáis que jorge javier estuvo en god talent y lo va a sustituir o sea que realmente no he mentido bueno la cuestión bueno ella es buena actriz creo que todo lo que sea arte no en god talent sabéis que yo he hablado mucho de god talent en mis vídeos y todo lo que sea el arte las canciones el hecho de ser una gran actriz como es ella no creo que le da totalmente validez para ser un jurado de god talent lo que yo no entendía era como jorge javier estaba ahí es decir es que después de haber pasado jorge javier como jurado de god talent ya cualquiera puede serlo no en este caso lo va a ser paula cheverría pero en este caso para mí sí sí que está por por ser una persona válida no otra cosa es que jorge javier estuvo ahí un poco por hacer la gracia daba si es cuando le daba la gana daba no es porque a mí es que eso no me gusta no era un poco injusto no al menos los que estáis me seguís por god talent que todavía se que seguís suscritos y me habláis la verdad daba daba no es porque no es que a mí ese tipo de música no me gusta o no a mí es que eso no me gusta yo no iría a verlo vale pero es que tienes que valorar si te ha gustado no te ha gustado la actuación otra cosa es que a ti eso no te guste pero tienes que valorar si ha sido difícil si ha sido fácil oye hay cosas que son bastante complejas el tema del circo por ejemplo alturas en fin bueno amigos me gustaría que dejase vuestro comentario que os parece que sea nueva jurado de god talent y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo